A veces cuando pienso que mi año solitario me parece un calvario la vida sin tu amor y en medio de esta pena que ha vivido mis deseos me parece que veo tu rostro encantador pues al verme tan solo recuerdo aquellos días en que tu alma y la mía curaron su pasión y aunque sé que te has ido a veces tan paciente es que le ofrece tu aliento tierno al niño mi dolor deja que me figure que un día no lejano el roce de tu mano me pasa de sentir y que tus dulces labios me ponen en mi frente para ser más ardiente mi mejor venido La he roto aquella carta en la que me decía que nunca volverías a darme tu querer La he roto porque pienso que este cariño mío perdonará el desvío de tu alma fría y cruel La idea que tú llegas me asalta cada instante y ansioso y tremulante te espero sin cesar y espero que tú vuelvas porque perdí lo tanto que no puedo en el canto mi mejor suelo calmar deja que me figure que un día no lejano el roce de tu mano me pasa de sentir y que tus dulces labios me ponen en mi frente para ser más ardiente mi fe de porvenir